Juan Manuel, Pedro Carlos, soldados Pueblo y pueblo a luchar con pasión La justicia retumba en los hombres Que defienden a nuestra nación Nuestra patria es de brazos abiertos Integrada a soñar por la paz Soberana en su ayer, en su tal y en su fe Por Otillo, Plantanillo, Jambelín Gracias por ver el video Gracias por ver el video